La Cámara está librando las cédulas de notificación a todos los testigos, los radiogramas. Son casi 200 testigos, de los cuales más de 160 ofreció la defensa a este abogado defensor. Y el juicio se va a realizar en la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de La Rioja, al frente del Tajamar. Entonces, bueno, estamos con mucha expectativa. Esperemos que los testigos cumplan con su obligación, lleguen a juicio y no se utilice ningún tipo de maniobras para no llegar a juicio. Por ejemplo, nos llegan rumores que la doctora Cecilia Orquera, que aparece involucrada con pruebas documentales en la causa, señalando al ex secretario de Seguridad Luis Sangulo, de que autorizaba ingresar a chicos sin los estudios, estaría trabajando en Tierra del Fuego. Es decir, para no comparecer, me voy a la provincia más autónoma de la Argentina. Así que el día de mañana le estoy pidiendo al jefe de la policía y a la ministra de Gobierno que nos informe sobre esta situación para que la aclaren. Es un derecho, es una facultad, declarar o no. Yo creo que sí, tengo entendido que sí van a declarar, pero más allá de eso, del ánimo, son personas que han sido sometidas a una prisión preventiva por más de dos años, con una escarcelación que el Superior Tribunal de Justicia la rechazó con dos votos en contra y uno a favor. Es decir, hay un miembro del Superior Tribunal de Justicia que dio lugar a la defensa al planteo de que en ningún momento hubo riesgo de fuga, en ningún momento hubo entropocimiento de juicio. Entonces, el propio presidente de la Nación se despedió al respecto, el presidente de la Corte Suprema, los relatores de Naciones Unidas. No se puede usar la prisión preventiva como una pena anticipada, ni menos pasar el límite de dos años. Naciones Unidas